Y esto es al día y el tema del día es lo indecible. Después de haber dicho de todo, después de haber agotado prácticamente todos los verbos, los adjetivos y todos los nombres, los secesionistas han decidido recurrir a lo indecible para conseguir el tan ansiado referéndum. Nadie sabe todavía qué es eso de lo indecible, nadie se aventura a adivinar de qué demonios se trata, porque los secesionistas han decidido no decir ya nada más y para anunciar que pasan a la acción, que recurren a lo indecible, lo escriben en una larga carta firmada a la Limón, una carta a cuatro manos entre Puigdemont y Junqueras, Junqueras y Puigdemont. Parece que hubieran descubierto al filósofo Wittgenstein que decía aquello de, sobre lo que no podamos hablar, debemos guardar silencio. Van a hacer lo indecible para hacer algo que la Constitución dice que no se puede hacer. Sí, tiene usted razón, la cosa no tiene lógica ninguna por donde quiera que la cojan, porque por una parte dicen que están en la mesa de diálogo esperando que venga alguien, no a dialogar, sino a obedecer, y por otra parte amenazan con echarse al monte y seguir fabricando inhabilitados. Para que los inhabilitados por sentencias recientes no se sientan muy dolidos, por cierto, el gobierno catalán les va a invitar a sus sesiones, que es como si el gobierno de Madrid invitara a los consejos de ministros, a Mario Conde o a Laureano Ubiña, un poco por asesorar, para que se rehabiliten, para, como se decía antes, para que se reinserten en la sociedad. Es la función social de los gobiernos. Un gobierno catalán con los indecibles de la secesión y con los inhabilitados por la justicia es como la banda de los proscritos de Guillermo Brown, solo que esto, esto tiene muy poca gracia. Es un gobierno de gamberros, dispuestos a romper las farolas y los escaparates constitucionales para que cuele por fin lo del referéndum. Ahora, para justificar la ruptura, dicen que quieren ser escoceses. Antes ya dijeron que Cataluña era como Kosovo y también como Groenlandia, que son dos territorios de los que habría que explicar muchas cosas, muy pocas buenas. Como no colaba, han encontrado el pretexto de Escocia, que es un territorio que fue nación hasta sumarse al Reino Unido allá por el siglo XVIII. Cataluña, sin embargo, nunca ha sido nación. Escocia tuvo referéndum porque no hay constitución británica que diga lo contrario y lo tuvo después de pedir permiso al Parlamento del Reino Unido. Los de la carta de esta mañana podían hacer lo mismo, pedirle el referéndum al Parlamento Nacional y esperar a ver qué responden. Pero como saben que la respuesta es no, lo que piden es que se sienten a la mesa y que les digan que sí. Sí, los de la carta no creen en el diálogo, solo creen en el siálogo, que es cuando te dicen que sí a todo, todo lo que digas, todo lo que pidas, todo lo que te apetezca. En el fondo, los de la secesión quieren una relación con España como la que tenía Millet con su señora, que no sabía nada de la pasta que robaba su marido en el Palau. La señora, muy digna ella, ha dicho que no le hacía falta robar porque tenían dineros propios, que no tenían que recurrir a los ajenos, pero recurrían. Y cuando el juez le ha preguntado cómo es que no se enteró usted de que Millet pagaba las reformas de la casa, los viajes y las bodas de las hijas con la pasta del Palau, la señora ha dicho que Millet tenía muy mal carácter, que no se le podía preguntar nada cuando entraba por la puerta de casa, que la vida con él era todo obedecer, nunca preguntar. Y lo que manda el marido, él me decía, vamos de viaje, y la señora iba sin abrir la boca. No sabía dónde iba, pero ella iba, sumisa y silente, sin provocar al obro de Millet. Millet gastaba y la señora callaba. Ella también sabe lo que es indecible. Lo indecible a veces es lo indecente y en el resto de las ocasiones es simplemente lo ilegal. Esto ha sido Al Día, las noticias en 13 Televisión.